Me cago en dios Me cago en dios Con la duda Es un delincuente Se lo merece Vale Puta No sé si mano derecha o mano izquierda Pero te lo haja con él Pero qué cojones Pero qué cojones bro Pero qué cojones bro Vale la escena le voy leyendo Pues mira Vamos al colegio Y tú eres una niña de 14 Al revés Al revés Té 41 Hola Calvo ¿Cómo estás? Sí, corriendo ¿Por qué? Porque me escapé corriendo Era una broma de un amigo mío Que me ha dicho eso Ya, ya Vale Suerte, suerte Vamos con todo Vamos con todo Vale Vale Vamos Vale Qué huevos tienes Vale Tengo una idea En dos días En dos días Porque somos dos grupos aquí Me cago en dios Me cago en dios ¿Qué? Eso te pasa por cargarte en dios Pedazo de paño Nunca avergonzarse De 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 Lo que le gusta a cada uno Ya sabéis que me gusta Pegar a hostias ¡Hijos de puta! Silencio Hola Hola amor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh bien Me doy un poco aquí la costilla Pero Nada, tranquilo Yo llevo un día de mierda hoy ¿Por? Nada Porque tenía que hacer un cargamento De una cosa que no quiero que sepas Y salió mal Eh ¿Puedo hacer algo por mejorar tu día? Sí, sí Dime que lo hago Comerme la verga entera Hasta atrás garganta profunda Sí, sí Con babita Sí, sí Bueno, te tengo que dejar, ¿vale? Que estoy currando Y me pongo nervioso Chao, chao Le colgué ya ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, calvo! ¡Cala, calvo! ¡Hala! ¡Para un segundo! ¡Para un segundo! ¡Cala, calvo! ¡Ya te mojo! A ver ¿Cuánto más? ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! Te hiciste una paja rápida Como una radio ¡Tienes tan sordo! ¿Tienes escuchado? Sí, que hayan escuchado Tienes que hayan escuchado ¡Ah! Hay alguien aquí ¡Hola! 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 ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Corre retrasada! La curva No voy a lanzar el coche detrás No voy a lanzar el coche detrás Que venga a fuego A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Quiere usted que me lo desinstale? Yo me lo desinstale ¿Desinstala todo ahora mismo? Yo me he enamorado Me he enamorado Buen Dios Mira Tiene todo el número A ver, joder, joder ¿Qué coño hiciste? Ah, sí El boss será el apiota de una manera Ayúdame, Isidoro, fantasma Cogeré y... Ah, no, no ¡Isidoro! Lo llamo, lo llamo ¡Isidoro, te voy a matar! O haya conflictos Nosotros vamos a responder Solo quiero que lo sepáis Bueno, pues tú ven que te vuelo la tapa ¿Cómo lo hagas en media hora? No, que a mi hijo no le digas eso A mi hijo no, a mi hijo no ¡No, no, no! Perdón, que estaba viendo la misión No, ni perdón ni hostias Es broma Saluda a tu hijo, ¿no? Que no es mi hijo Hola, mamá, ¿cómo estás? Vale, chiquitito ¿Me da un besito? Vale, toma Hola ¡Mua! ¡Mua! ¡Tú también! Vale, calvo ¿Me compraste algo a tu hijo? Un regalito ¿Qué? ¿Qué? Un regalito, algo a mi hijo A tu hijo también ¿No me has comprado nada? Toma, cómpratelo tú Ah, vale Ah, muchas gracias Porque yo sí que te compré algo, amor ¿Ah, sí? Sí, toma ¿Qué es? La pulsera te la regalé yo No, es otra No la quiero perder por nada ¿Dónde está la tienda? ¿La tienda? Es una tienda Cerca de la playa Fuimos los dos a comprarla Me dijo Le tengo que comprar algo a Almendra Que la quiero muchísimo Y que es la única mujer de mi vida ¿Has visto? Qué lindo eres Escúchame, te tengo que dejar Vale, me encantaría seguir contigo aquí Vale ¿A qué? Vaya a pasárselo bien Vamos a buscar a sus amigos A la comisaría Venga lindo día Vale Luego hablamos, amor Vale Hijo, dale un besito a tu madre Sí, sí Besito Adiós, mamá Muy bien, hijo Gracias Era su pulsera No me acordaba que me la dio ella Pensé que había sido otra aguerrita ¡Oh, Dios! Tres poli fuera, aquí Donde tuvimos esto es el lío, ¿no? ¿Qué? Un saludo, maquina Tú puedes ¡Le di! Chema En mi vida hice esto, tío Chema Chema, en mi vida hice esto Ya voy preparado ya, ¿eh? Lo que te voy a hacer Escúchame, amor Espérame en la cama Yo no sé dónde está la habitación Arriba Al fondo Ok Perdón, caca, tranquila, amor Vamos, amor Te estoy esperando en la cama Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma Túmbate, túmbate la cama Voy a empezar Haciéndote un baile Que aprendí en clases de baile, ¿vale? Le pongo el pito en la cara Y te hago Toma 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 Que a mí me gusta pegar Me gusta pegar así fuerte Me gusta así, me gusta Me gusta así pegar fuerte Ahí va Encanto Me encanta Me perdió Que enorme trato esto es amor Acuéstate Voy a hacer la liposucción Acuéstate la cama No muerdo, coño No muerdo, coño Tengo miedo, no muerdo Ay Ay Carrera vosotros Chorri ya, reina Déjame ir al baño un momento, ¿eh? Gollo, gollo Pasado Gollo, gollo, gollo Que estaba aquí en la cama Con la chavala La da plomo, la da plomo Antes de sacarme la polla y todo Amor, loco Sí, sí Que tengo un manzo manchado en el calzucillo Me pasó algo parecido Pero nada más se la metí a tu hija Igual No te pases, coño Esa es el abuelo Con tu puta madre Joder, duré cero segundos Literalmente Si viajes de privado Yo me siento como amado Tú no tienes lo tuyo Así que tú un vejille malo El perico se vende Y yo no soy el que lo inhalo Mi música es pa' todas las putas Y con los sanguinarios Sigan con enemigos imaginarios Tengo un palo bisexual Que no ha salido del armario Quien sea que se la busque No la hace